Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos todos a mi canal y a vuestro canal también, es vuestro canal más que mío Mi nombre es Tania, comenzamos un día más con la lectura del Mil Nombres Es que tiene muchos nombres Y yo siempre cuando veo vuestros comentarios la verdad es que a veces me pego unas carcajadas Porque sois personitas muy, muy elocuentes Bueno, estamos aquí como un día más, hoy nos encontramos en el tarot de Tania Abajo siempre te voy a dejar los enlaces a mis otras redes sociales y a mi otro canal, ¿de acuerdo? Y abajo os pongo en pantallita que no hago consultas privadas para que conste en acta 10 de noviembre, día domingo, donde quiera que te encuentres, que estés pasando esa bonita mañana, esa bonita tarde o esa bonita noche Y sí, ya mismo estoy diciendo, ¡finales de mes! Estas son tiradas que, bueno, nuestras cartas siempre sabias y muy chivatas van a registrar Todos los días digo lo mismo, pero es que es cierto, hay quien me dice, no hace la tanda de signo, mira No es que no quiera hacerla, es que no dispongo de tiempo Pero cuando tengo ocasión las hago Realmente yo enfoco más ambos canales Tanto este como el otro lo enfoco más en esas tiradas a diarias Que yo siento que al haber muchas personas ahí afuera y cada uno con una situación El mensaje tiene que ir siempre para alguien Y lo que no te resuene, chica, pues que quiere que te diga, lo mandas a la porra Entonces, aquí hay un poco de todo, ¿no? O sea, también tenéis, claro, también tenéis los signos Además es que son tiradas atemporales Quiere decirse que cuando a ti, yo tú, te sugiera un vídeo O tú mismamente veas un título y digas, ¡ay! me llama mucho la atención Ese es para ti Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí Vamos a comenzar entonces Bueno, ya tengo yo mi mesita preparada Voy a comenzar con nuestra baraja de tarot Porque la baraja de tarot es muy chivata Es muy chivata la puñetera Y sí que es verdad que nos habla mucho con respecto a los pensamientos Siempre creo que la pregunta, la pregunta que solemos tener más es Oye, ¿qué estará pensando el Pokémon? La entidad La entidad pegaba más en el mes Bueno, previamente a esto porque era el Día de los Difuntos Ahí pegaba más la entidad Valdemort También, también El malo de Harry Potter El sinvergüenza Esos son los 365 días del año El Grendly Bueno, pues mira, oye, Grendly Hay muchos Grendlys por ahí que se transforman Claro Pikachu es también, Pikachu es también de Pokémon Bueno, es que Pokémon tiene ya, eso ya es ¡Uf! una gama, vamos, ahí ya te aburres, ¿no? Además es que hay de muchos colores, de muchos tamaños Vamos a preguntar, venga, pensamientos, sentimientos Lo que no, ya sabéis, no encajes la lectura a la fuerza Hay veces que las lecturas, claro, si se están dirigiendo a cierto personaje Pues lo que te pinta no es bueno Luego también hay tiradas que son muy buenas Son muy buenas porque entonces ahí encontramos angelitos de Dios Entonces ya uno dice, ay mira, eso es para mí Eso tendría que ser para mí Y muchas veces lo ajustáis Y no es, no es, no es Vamos a hacer el corte Vamos a empezar con la tirada Lo primero que se me ha venido a la cabeza Es esta expresión Y yo la voy a decir Este, ¿qué coño quiere? Lo sé, lo sé Pero mira La rueda de la fortuna Nos avisa Cuidado, alerta Aparece La rueda de la fortuna es movimiento Algo del pasado que se acerca Digo del pasado porque tú ya esto lo conoces ¿De acuerdo? Es alguien que puede estar en tu vida Es alguien que va y viene Entre va y viene se entretiene Tiene la carta del seis de espadas Entonces es una persona que se aleja Bueno, pues se aleja Y luego aparece con la carta de la rueda La carta del dos de basto te dice sí Porque te echa mucho de menos Nos ha jodido Entonces aquí yo ya tengo claramente ¿Qué es lo que está pasando? Mira que son chivatas Y sabias Porque fíjate Y esto seguro que te resuena Esta Está ahí Contigo Se va Se aleja Vamos a ver el porqué Las cartas no dicen siempre el porqué Y aparece otra vez Con la carta de la rueda Me temo que esto lo ha hecho muchas veces Puede ser que sea un hábito Un mal hábito Personita acostumbrada a alejarse Y a venir Cuando viene Evidentemente sí Yo creo que sí Yo creo que te puede decir Abiertamente te puede decir Es que te echo mucho de menos Tiene el dos de basto Es correcto Te piensa mucho El dos de basto precisamente Tiene que ver con eso Una persona que se aleja O está en otro lugar Pero está pensando en ti Vale Sí Te echa mucho de menos Y viene a por ti En ese momento Esto es En ese momento Cuando aparece Yo creo que te cuento Una versión Siempre un poco Hombre La tiene que adornar Más que la anterior Por ejemplo Te tiene que decir En esta ocasión Me pegué el porrazo En la cabeza Y ya tengo claridad En esta otra ocasión Aparezco Porque realmente Me he dado cuenta De que he hecho el lila Aparezco Porque sé Sí Sé Que te voy a perder Porque esta persona Realmente en el fondo Tiene mucho miedo A perderte Me entra la risa Pero es que Esto lo dice la carta Ahora Carta siguiente Rey de espadas Elemento de aire Acuario Libra O Géminis Bueno Piensa mucho Le vamos a decir Que no piense tanto Porque pensar tanto No es bueno ¿Vale? Entonces Un cacao Mirad Esto La lectura Por ejemplo Que tenéis En el vídeo De ayer Precisamente En Tania La sacerdotisa Puede haber parte Puede haber parte De la lectura Que os resuelve Y que os interese saber Mirad Yo aquí veo Una persona Muy confundida Es que últimamente Oye Yo no sé Si es la época Si es la estación O es que estamos En ese año ¿No? En ese año De cosas raras Muchas turbulencias Tenemos al rey de espadas Que le da muchísimas vueltas A la cabeza Y que lo que más piensa Lo que más piensa Por ejemplo Cuando ya se ausenta Un tiempo Lo que más piensa Es Te voy a perder Correcto Te voy a perder Te voy a perder Y yo creo Yo Yo creo que Esta Esta entidad Yo creo que la entidad Se da cuenta De tu valor Yo creo que sí Yo creo que la entidad Termina dándose cuenta De tu valor ¿Sabes por qué? Porque a mí Lo que me hablan mucho Es como de miedo ¿No? Es decir Tengo miedo a perderte Tengo miedo A que tú A perderte por completo No me Es que Daros cuenta De lo que implica Esa palabra Perderte Es como de miedo a la mente Es como de miedo a la mente Es como que tú ya no estás ahí Es una persona Es una persona que le da muchísimas vueltas Tú estarás en un momento ¿No? Yo creo que Siento que ha habido una sanación ¿Verdad? Siento que ha habido evidentemente Un avanzar importante Pero muchos de ustedes Podéis estar en este momento En esa cosa de decir Estás con la rueda ¿No? Como diciendo Me huelo O me intuyo Que va a haber movimientos Que esta persona Va a volver a aparecer Bien Yo que te diría que sí Pero La rueda de la fortuna Viene entrando Justamente Al lado del ser espada Entonces Se puede volver a repetir Persona que puede volver A alejarse Persona que Tiene Mucho conflicto mental Piensa mucho En las cosas Luego Puede ser alguien Que tenga capacidad De convención Hay gente que son así Hay gente que son así Mira tú Si no ¿Por qué existen los políticos? Pues porque tienen Ese poder de convención Y entonces Yo creo que eso Que cada vez que aparece Cada vez que viene Cada vez que aparece Que aquí me marcan dos Igual son más ¿Vale? Pero yo veo Siento como dos intentos Como que ya ha podido pasar Esto en dos ocasiones ¿No? Entonces Ahora A lo mejor Puede haber incluso Más suspense ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno pues porque Van pasando los días Y tú dices Ya tenía que haber aparecido El Pokémon Bueno el Pokémon va a aparecer No te preocupes Que aparece Con la carta de la reina de copas Esto siempre es Es que esto no falla Efectivamente Te tiene Dominado Te lo tengo que decir Otra cosa es que tú digas Mira oye Pues yo no me voy a dejar dominar Y yo te aplaudo ¿Vale? Pero que sepas eso Mira insiste mucho En el 3 de basto Es que vamos a ver Mira te voy a ser muy franca Vamos a dejarnos de chorrada Es que me gusta ser Veo cuando veo estas cosas Me da mucho coraje Que Haya Personajes Que se salgan con la suya Vamos a ver Esta entidad A ti te ve Como una reina de copas ¿Vale? La energía Es importante Tu energía Y esto lo he explicado Muchas veces Aunque tú le das la espalda También Porque mira Aparece Tal que así ¿No? Vale Bueno Tal que así No porque sería al revés Bueno Aparece así Es que creo que lo Ahí Ahí está el encuadre perfecto Bien Yo te quiero decir con esto Que A ti te visualiza como alguien Que tú eres Muy buena gente Eres muy buena gente Eres Bueno Cariñosa Lo perdonas todo Si antes lo ha hecho Piensa que le va a volver a salir la jugada Es que esto es de cajón Pero tú estás dándole la espalda Menos mal A mí ya me viene entrando Que tú ya no estás ahí Como que Ansioso ¿No? Ay Estoy deseando que vuelvas No Vale Pero ¿Hay sentimientos? Porque sí Ya está Porque estamos hablando De una conexión Estamos hablando De una relación Hubo una relación Entre ustedes hubo algo Entonces Yo lo que siento Es que este alguien Sabe perfectamente Cómo puede ablandarte Cómo te puede llegar a ablandar Ahí está ¿Y cómo te ablanda mucho? Por la parte psicológica O la parte mental Pues porque tendrá Muy buenas palabritas Pues porque a lo mejor Claro tú lo ves Y tú dices Madre mía ¿Esta persona le hace falta llorar solamente? Cómo no lo voy a creer ¿Verdad? Claro Pero Aquí tenemos el polígrafo El polígrafo Son Las cartas Del tarot Y el caso Es eso El caso es que cuando Por ejemplo Pasa un tiempo Y a lo mejor Pues ya lo ve prudente O sí Claro Pues vuelvo Vuelvo Y yo me aseguro Que tú estás ahí Pero No sé No sé Yo qué sé Es que hay de todo ¿No? En esta viña del señor Gente que a lo mejor Se agobia Y necesita su tiempo Gente que a lo mejor Va por ahí Va haciendo de las suyas Personas que verdaderamente Reconocen El valor de la otra Porque en este caso Aquí este O esta Reconoce lo que tú vales Claro Hombre Una reina de copas Igual viene de estar Con una reina de espada O un rey de espada Imagínate tú Alguien que es como él O como ella Le planta cara al momento O viene De estar con alguien Que no le Yo qué sé Entonces el caso Es que sabe Sí sabe Sabe que tú Vales muchísimo Lo sabe Lo sabe Perfectamente Pero mira ¿Ves? Hace contigo lo que quiere Y luego se aleja Y te hace mucho daño Dice las cartas Que te hace mucho daño Esta persona Mira con la carta De la fuerza Nos habla de un Leo También nos está hablando De alguien Que tiene Como Yo para Para mí también Es una postura Como de que No cede No cede ¿No? O sea Es fuerte Mira Esto que hace Esto que hace De que viene Y a lo mejor Te cuenta Que Que te quiere mucho ¿No? Que se ha dado cuenta De lo importante Que eres Todas estas cosas Que hace Dicen las cartas Que lo único Que logra Es hacerte más daño Te hace mucho daño Muchísimo daño Porque mira Viene a la imagen Es curioso Me llama mucho la atención Te alejas Ahí hay como que No te vayas ¿No? No te suelto ¿No? Y se aleja Y tú te quedas llorando Te hace mucho daño Y también Esto puede hacer Una gran mención A que Tú ahora Dado como apareces Dándole la espalda Puede ser Que para ti El simple hecho Por ejemplo De trabajar en ti En tu propia independencia En tu amor propio Es obvio ¿No? Porque eso tiene que ser Así de esa manera Es como que tú Dices Con lo bien que yo estaba ¿No? O ahora que me encuentro Un poquito mejor Y aparece Y aparece Y te hace mucho daño Yo esto siempre Lo interpreto Como una toxicidad Sí Siempre lo interpreto Porque mira Aparece porque sabe Que te echa de menos O te quiere ¿Vale? Aunque yo aquí veo Miedo a perderte Yo aquí siento Mucho miedo a perderte Y yo eso Lo veo más Como una codependencia Lo siento más Como una codependencia Porque en el fondo Sabe que no va a encontrar A nadie como tú No Es una codependencia Pero realmente Yo lo que veo Es que vale Sí aparece Por todos esos motivos Que te he comentado Pero cuando se aleja ¿Por qué es? ¿Porque no tiene Claridad en sus sentimientos? ¿Porque hay alguien Que la atrae más? ¿Porque quiere vivir Algo sin ti? Con la carta De la sacerdotisa Porque sincera No es Esta persona La verdadera intención Lo que a lo mejor Siente de verdad Lo que piensa Es como que es Una tumba Oh y aquí tenemos También al faraón Tutankamón Aquí está Tutankamón ¿Me explico? Hay mucho secretismo Entonces Es una relación Muy De cuenta gotas ¿No? Yo te voy a dar Pero gota a gota Y cuando ya te estoy dando Cuatro gotas Te retiro ¿Me explico? La carta de la sacerdotisa Signo de Piscis Para mí es El silencio Es el misterio Es lo callado Es una persona Que realmente No te cuenta También hay verdad Que yo Hay una gran verdad Y es que esta persona Sabe En el fondo Es como si te ocultara Cosas De sí misma Que calla Por vergüenza O porque sabe Que de contártelas Se le caería Toda la película ¿Me explico? Esta persona Da una imagen Claro Todos damos una imagen Tenemos una imagen Pero hay algo que oculta No te llega a decir Verdaderamente La verdad de su vida O de los De la oscuridad Que tiene No sé Es algo raro Es una persona Como que mantiene Mucho la postura De alguien Perfecta No se equivoca Es alguien Bueno Tiene muchísimas cualidades ¿No? Imagínate Pero luego A la hora del comportamiento No Ahí ya te demuestra Que no No es congruente Y presenta Muchas banderas rojas ¿Verdad? Por el tipo de Comportamiento Que está teniendo Con la carta Del caballerito De oros Mira Es curioso Que yo te estaba diciendo Si es que a mí Las cartas No me fallan Mira Yo te estaba diciendo Puede ser Que haya habido Dos veces Que esta persona Hizo esto Se aleja Regresa Se aleja Regresa Y resulta Que ahora Hay un intervalo Donde el parón Es más largo Porque tú ya dices Esto ya tenía que haber vuelto ¿Verdad? Ya me tenía que haber llevado Pero bueno Me viene muy bien En el fondo Me viene bien Porque mira Yo día a día Estoy mejor Hombre Hay bajones ¿Vale? Hay bajones Sí Habrá días Que tú estés muy arriba Y habrá días Que no Pero bueno Eso se combate Ya está Eso es como todo en la vida Hay veces que tú estás muy bien Y aparentemente Aparentemente No sé Lo he explicado mal Y sin aparentemente ¿Cómo sería esto? Hay días que tú estás muy bien Y de repente Sin ningún ¿Por qué? Te vienes abajo Ya está Es así Entonces Esto es lo mismo Hay días que tú dices Ay estoy muy bien Me encuentro bien Oye Me estoy hasta extrañando Pero también puede haber días Que tú digas Oye Estoy muy jodida Estoy muy jodido Porque me acuerdo mucho De esa persona Porque le ha hecho mucho falta Porque tal Esto es normal De verdad Yo lo que te quiero mandar Daré fuerza Mira ya está Es que sabes lo que pasa Que el caballerito de oros Precisamente Tauro Capricornio Virgo Te habla De un tiempo Mucho tiempo Una larga pausa Un largo silencio Y aparece otra vez Y mientras que no está contigo Hace su vida Hace su vida Esto es tal cual La carta del cinco de espada La carta del cuatro de copas Es que es una persona muy rara ¿No? Es una persona Yo considero que el tipo de relación Que te presenta Con la carta de las de copas La La El Cómo te presenta a ti esta persona La relación Es Muy intenso Es alguien muy intenso Es alguien que tiene un cacao Horrible en la cabeza Lo que pasa es que no me dan exactamente el porqué Me dicen simplemente que se va Que se aleja Que necesita su tiempo Que te echa mucho de menos Que sabe lo que tú vales Aparece Quiere volver a conquistarte Es muy insistente Cuando se propone por ejemplo a conquistarte Es una persona muy insistente Muy insistente ¿Verdad? Pero luego tiene la sacerdotisa No te llega a contar realmente Algo Hay algo ahí que te oculta Hay algo que no te llega a decir Le da muchísimas vueltas a la cabeza Es alguien que tiene mucho miedo también a amar Tiene mucho miedo Más que amar es A confiar Esta persona tiene miedo a confiar Es como alguien que parece que no se fía demasiado Hombre todo esto siempre Siempre nos da que pensar Que puede ser Porque le hayan traicionado ¿No? O porque haya tenido una relación anterior Un poco jodida Voy a coger esta otra baraja de tarot Yo quiero ver exactamente Porque como tiene la sacerdotisa Es un poco como que no te llega a contar Algo Yo quiero saber si Bueno me estoy colocando Porque se me han caído muchas cartas al suelo Entonces yo las tengo aquí Y las voy a respetar ¿Vale? Mira La carta del cuatro de copas La carta del seis de espadas ¿Ves? Se aleja Se aleja Con un cuatro de copas Tú le puedes estar ofreciendo tu amor ¿No? Porque tú le ofreces Tú le dices A esta persona Lo que tú le dejas claro Es que Tú le amas Tú le vas a hacer feliz Puede confiar en ti Porque tú tienes ese sentimiento Entonces tu intención es buena Es muy buena ¿Vale? Y tú a esta persona Le das a entender Que tu ofrecimiento Pues es muy valioso ¿Vale? Pero esta persona es como que dice No, no lo quiero Me alejo ¿Verdad? Es como que se resiste A dar ese paso O a tener esa cordialidad entre ustedes Porque cuando se aleja Evidentemente Ya está poniendo ahí Un pero ¿Vale? La carta de la muerte Scorpio La carta del mago Se nos repite la carta del mago La carta del tres de oros Es una persona que tiene miedo Yo creo que tiene mucho miedo A confiar Tiene miedo a confiar La carta del tres de oros La carta del cinco de copas Puede ser que dentro del entorno La manipulación que ejercen sobre tu persona Sean gente que le estén como advirtiendo Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Mira que esta persona trae X vida Mira que esta persona ha vivido tal cosa Mira que esta persona Es como si le dijeran Ten cuidado ¿De acuerdo? Entonces ahí está el conflicto Ahí está el problema Y contigo Y contigo si se puede estar sintiendo muy bien Mira ves Se puede estar sintiendo muy bien Con el caballerito de copas Y las de espada Esta persona cuando a lo mejor Viene a conquistarte por ejemplo O cada vez que viene Es alguien que trae la determinación De que te quiere con él o con ella Luego tiene la carta del mundo Vuelve un poco como a alejarse A aislarse Aquí también puede haber para muchos de ustedes La distancia Que eso también es muy complicado No te digo imposible ¿Vale? Pero si te digo que eso sería Algo más añadido A los problemas que ya de por sí haya Bueno entonces Esto es lo que le pasa a esta persona Mira ya sabes Y te voy a decir algo Que me están diciendo ahora Me dicen que vosotros No tenéis El tiempo Necesario En este momento Para poder compartir Para poder conoceros bien Fíjate lo que dicen Esto lo estoy sintiendo en mi cabeza Es como si Vale sí A ver Vosotros os veis Claro Y compartís cosas normal Pero es como si tú también Tuvieras la sensación De que no hay ese tiempo No tenéis ese tiempo Para poder realmente ¿Cómo te digo yo? Conoceros en profundidad Que esta persona descubra Que te conozca bien Que sepa Aunque te cree conocer Porque te ve como esa reina de copas Pero luego hay algo alrededor De tu persona Que le dice Ten cuidado Es que mira Esta persona Por ejemplo Te pongo un ejemplo Esta persona es separada Y trae un niño Ten cuidado Ten cuidado O mira Es que esta persona ¿Cuánta relación ha tenido? Uff Uff ¿Sabes? O mira Es que tú vives aquí Y alguien vive en la otra punta Eso es muy difícil Es alguien que realmente Cree más En los problemas ¿Me explico? Se centra más En los obstáculos Esto es lo que yo le gasto A esta persona Esto es lo que yo le gasto Entonces Es complicado Porque una reina de copas Y yo creo que tú puedes estar en estas Yo creo que tú Al tener la copita en la mano Es como si tú tuvieras Por quien vivir Es como si tú tuvieras ya Un compromiso Una responsabilidad O tienes tu mundo Tu mundo es tu copa ¿Me explico? Entonces Tú puedes permitir Que esta persona Entre en tu copa Pero siempre y cuando Se lo gane Entonces yo creo Que este alguien Siente un poco eso Porque tiene miedo A confiar Tiene miedo A no ser el centro De atención En tu mundo A que tú A lo mejor No le des Toda la dedicación Que tú quieras Perdón Que él quiera Y ahora tú me dices En un comentario Esto es mentira Porque yo le tengo En el número Será mentira Pero él lo siente O ella lo siente así Una personita Tiene la carta de Leo Por ejemplo Es alguien que a lo mejor Tiene una carencia emocional Muy grande Y sí Y son de estas personas Que necesitan Ese toque de atención O que estés todo el día Encima de él O encima de ella No sé Siento eso Esta lectura Tiene que ver mucho Con eso Vamos a ver En este oráculo Voy a ver Qué es lo que Supuestamente Deberíais De trabajar O bueno O qué tipo de conexión Es que este oráculo Es muy especial Vamos a ver Una cartita Para la lectura Del día de hoy Aquí hay una carta Que se dio la vuelta Dice Vidas pasadas Vidas pasadas Dices que nosotros Nos reunimos Con nuestro amor De nuevo Para vivir Diferentes vidas Y esto también Quiere decir Que esta persona Mira yo te voy a mostrar La imagen Ahí se ve lo que parece Un chaval Y un hombre mayor Que puede representar El padre O el abuelo Es como si Qué fuerte Es que yo lo entiendo Muy bien Vamos a ver Vosotros podéis Tener una vida pasada Podéis haber estado En una vida pasada El papel que os tocó No lo sabemos En esta vida Puede ser ese papel El papel de pareja El papel de De una unión En lo sentimental A nivel pareja Claro Pero esta persona Es como que reclama Tu atención Esta persona Es como que Tiene miedo Esta persona No sé Mira esto ya es Una cosa mía Yo no sé Si es que en el pasado Tú la abandonaste No lo sé De verdad Mira esto es por pensar Pero es como si Vosotros tuvierais En esta vida En esta vida Que trabajar Algo A través de esta experiencia De que tú A lo mejor A esta persona Le dices Oye mira yo si te quiero Y en mi puedes confiar Y yo no te voy a dejar Tirada en la cuneta Yo no te voy a decir Dentro de tres meses Hoy ya me cansé He dejado de quererte Esta persona tiene mucho miedo A eso Entonces es un poco Como que va siempre Como la escurridiza Va evitando ¿Verdad? Antes de que llegue Ese proceso Y yo creo Que esta carta Precisamente Es un oráculo Maravilloso A mí me gusta mucho Te está dando Esa clave Ese detalle Y a lo mejor Tú que me estás viendo Esto lo has pensado Tu alma Te lo ha dicho Te ha dicho Oye mira Que tú con esta persona En un pasado Y tú a lo mejor Tienes algo Ahí por ahí Y como siempre Voy a agradecer Muchísimo Los comentarios Bueno Aquí tenemos por último Pensamiento y confesión Pensamiento y confesión De esa persona Un pensamiento Una confesión Dice Todo De mí Tu amor Lo es todo Para mí Adoro tus Imperfecciones Quién eres Y cómo eres Quiero estar contigo Y dar todo De mí Bueno Pues esta persona A lo mejor Está trabajando En este proceso Está trabajando Esas sombras Y tú le ayudas Oye Y vencéis Ya está Y vencéis El obstáculo ¿Vale? Porque para eso Te dice Vidas pasadas Como que Es que es muy fuerte Dice Nosotros nos reunimos En un único amor De nuevo Con la persona Para vivir Diferentes vidas O diferentes Experiencias Más o menos Para que tú lo entiendas ¿Vale? Bueno Como siempre Ya está Hemos llegado al final Muchas gracias Muchas gracias Un besito Muy grande Donde quiera que te encuentres Nos vemos En un siguiente vídeo Chao